Hola, antes que nada, mi felicitación al MUNE por su aniversario número 15 y mi gratitud por la invitación que me hicieron para hablar un poco acerca de los primeros hospitales que hubo en Monterrey y Nuevo León. La ciudad de Monterrey se fundó en 1596 y casi 200 años más tarde fue que tuvo su primer hospital, que se inauguró en 1794. Hay que considerar que Monterrey era una ciudad, un pueblo propiamente muy pobre y de escasos recursos. Ese primer hospital se llamó Hospital de Nuestra Señora del Rosario o de los Pobres. Se habilitó una casa de un ex gobernador de apellido Guimbarda para que ahí se alojaran los enfermos. O sea, no fue un hospital construido desde la primera piedra, sino que fue una casa habilitada. Este hospital contó con tres salas y había capacidad de 12 camas para internamiento, tanto de hombres como mujeres. Las enfermedades o los tratamientos que podía proporcionar el hospital de acuerdo a su época, pues era atender a los heridos por accidentes de trabajo o por pleitos, por riñas o cosas así. Los accidentes de trabajo eran fundamentalmente, como era un pueblo campesino, eran de ese tipo. La actividad o lo que se podía atender era tratar de entabliar el brazo o la pierna que estuviera fracturada, siempre y cuando no hubiera fractura expuesta. Fractura expuesta es cuando se asoma una astilla, cuando se hace una astilla. Entonces, ahí cuando se astilla el hueso, viene la septicemia. Entonces, no hay más remedio que hacer la amputación. Entonces, era la otra operación que practicaban en el hospital, hacer las amputaciones sin anestesia, porque todavía no se conocía ni siquiera a nivel mundial. Otro tipo de enfermedades era la sífilis, que es la enfermedad sexual. Empezaba a propagarse ya en otro rey. Era una enfermedad silenciosa porque era por contagio sexual. El tratamiento para la sífilis durante muchos años fue nada más las aplicaciones de mercurio, en donde estaban las llagas o las inhalaciones en alguna ocasión. Otro tipo de males que se atendían eran las fiebres palúdicas, el paludismo, las infecciones provocadas principalmente porque la ciudad de Monterrey en aquel entonces estaba llena de charcos y acequias por todas partes. Y el hospital estaba a 200 metros del río Santa Catarina. Ese hospital tenía un director médico, un médico, un boticario y varios asistentes. Eran los únicos, no había más médicos aquí en Monterrey. Había más que nada prácticos, curanderos. Y para 1833 en el hospital no había director ni médico porque nadie quería entrarle ahí. Entonces llegó a Monterrey José Leutero González a la edad de 20 años, que había hecho prácticas de medicina y farmacia en San Luis. Y a los 20 años fue el, primero fue médico del hospital del Rosario y después fue su director. Fue director de ese hospital de 1833 hasta 1849, cuando la guerra con Estados Unidos, cuando la invasión norteamericana. Y este hospital cerró sus puertas en definitiva en 1853. Este hospital todavía continúa. Hasta, en unas fotos de 1970 se ve el estado de abandono que estuvo durante muchos años. Después se fue, hicieron restauraciones y actualmente es donde se aloja el Museo de Culturas Populares. Está en el barrio antiguo y es el edificio colonial más antiguo de Monterrey y Nuevo León. El hospital del Rosario entonces cerró en 1853 y por seis años Monterrey estuvo sin hospital. Hasta que José Leutero González, ya radicado aquí, seguía ejerciendo la medicina, pero en 1860 hizo una colecta, hizo gestiones para construir un hospital que supliera el del Rosario. Así fue que se inauguró en 1860 el hospital civil, el antiguo hospital civil. Su ubicación es en la actual calle de 15 de mayo y por los lados la calle Cuauhtémoc, para mayor señas, donde está hoy el hospital de especialidades del IMSS. Ahí estuvo originalmente ese primer hospital, donde empezó con 24 camas y nada más una sola planta. Había varias salas. Este sí ya es un hospital construido desde la primera piedra, originalmente diseñado como hospital. Funcionó durante muchos años y se fue construyendo, vamos a decir, en abonos. Porque José Leutero González nada más le tocó ver la construcción de la primera, la planta baja, que fue la que le tocó. Cuando falleció Gonzalitos en 1888, dejó un legado en favor del hospital para que se construyera la planta alta. Ya con ese dinero, con esa aportación, fueron 7,500 pesos. Se construyó la planta alta y que se llamó Hospital Civil Doctor José Leutero González. Estuvo en funciones hasta 1938. Aquí ya había oportunidad de aplicar algunos conocimientos de la medicina más avanzados. Allá por 1900 se empezó a utilizar por primera vez la anestesia para las cirugías. Y otra cosa más importante, los procedimientos asépticos para evitar las infecciones postoperatorias. Así estuvo para 1925, de las 24 camas con que inició originalmente, para 1925 ya tenía una capacidad de alojar a 125 pacientes. Pero ya era insuficiente para la Monterrey, que ya estaba expandiéndose. Ya no bastaba. Así es que se estuvo pensando en hacer otros hospitales, hospitales, por decir, entre comillas, modernos. El Hospital Civil José Leutero González es un hospital de gobierno que fue auspiciado por el Estado. Así tenemos que en 1934 inició su trabajo, vicios, el Hospital José Amuguerza. El Hospital José Amuguerza fue construido por la iniciativa privada. Todavía está en su actual ubicación. Hasta hace pocos años pasó a ser parte del corporativo Cristos Amuguerza. Y en 1938 se inauguró el nuevo hospital civil. Se también ha auspiciado por el gobierno. La maqueta se diseñó desde 1934. Ambos hospitales estuvieron contemplados de cinco pisos, con capacidad para más de 300 o 400 pacientes y con el equipamiento más moderno. En 1948, cuando estaba recién creado el Instituto Mexicano del Seguro Social, compró los terrenos donde estuvo el antiguo hospital civil, el Hospital Gonzalitos. Y ahí fue donde se construyó el primer hospital regional del IMSS. Todavía está en funciones. Es el hospital de zona. Bueno, conocido más con ese nombre, con el hospital de zona. Y de ahí en adelante, el IMSS, el Issste y el gobierno del Estado han creado hospitales en diversas partes de la ciudad. Y en 1969 se inaugura el Hospital San José, allá al poniente, en la Loma Larga. El Hospital San José es el pionero de la zona de hospitales privados, que está precisamente en lo que es en la colonia, en San Francisco, al poniente de la Loma Larga. Los hospitales del gobierno y de la iniciativa privada que tenemos en Monterrey, pues tienen una infraestructura y una capacidad para proporcionar servicio a nivel regional. Tiene entonces un aforo de enfermos de los estados limítrofes y en algunos casos hasta más lejanos. Todo esto se debe entonces al avance o a la capacidad de estos hospitales para poner al alcance de la región la medicina del primer mundo. A grandes rasgos, esa es la historia de los hospitales en los siglos XIX y XX en nuestra ciudad de Monterrey y Nuevo León. Gracias por su atención.